Bien, vamos a darle inicio a esta partida Vale, vamos a jugar todos, contra todos Vale, así que tiene un poco de lag Está bien, está bien XD Bien, vamos a iniciar Vamos a darle ¡Vamos a morir todos! Vale, toca alejarnos un poquito del lobby Perdón, del centro porque eso se pierde Listo Así que vamos a darle Bien, bien, bien La idea es este El primero Perdón, el último en que quede en pie gana Así que esta es la idea principal De este mapa de PvP Este mapa es automático Así que si se daña se vuelve a reiniciar O eso creo que era Se desaparece, se desvanece Se nos vuelve chiripas Ahí, güey, güey Casi pierdo Ahí está, ahí está, ahí está Mate, bueno ¿Alto se cae el mundo o algo? ¿Pero qué ha pasado? Demasiadísimo lag, güey Por poco que lo puedo sacar del mapa Por poco ¿Qué, qué, 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 qué? A ver, a ver A ver Pero venga Vente, vente Que no tengo miedo, güey ¿Ah? Uy, qué lag Vente, vente, puto Vente, puto ¡Ah! XB Bien Spawneamos QOBERRY Bien Oh, no XB BERRYFLEN Bien, 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 bien Hola, XB Listo Ya estamos aquí en el este Ojo se cae Ojo se cae, güey A ver No, no lo dejemos atrás, al man XB Colaboremos, güey XB A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tengo una espada de diamante Vamos a encantarla Listo, encantada Bueno Tomo tres contras Voy a dejar que esos dos gajas se peleen Primero Y ahí sí volvemos conmigo ¡Chengaron a uno! Vamos a chengarnos a este, güey ¡Ey! ¡Qué vale, qué vale! Güey, no me vengas a matar, güey Que yo te mato primero Me morí No, güey, ¿cómo sabes? ¡Ay, ay! ¡No te caigas! ¡Güey! Vivimos en Latinoamérica Pero no es pa' tanto ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué? ¿Qué? No, güey, no le puedo ni dar ¡Ay, güey! ¡No te caigas! ¡No te caigas! Me sirve ¿Y qué sé? Bien, 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 bien ¡No! 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 ¡Güey! Bueno, me morí Bien, bien, bien Vamos a esperar a que se maten esos dos A ver qué sucede A ver, a ver Voy a volverme narrador A ver Berry persigue a Luis Luis, Luis, Luis le corre a Berry Y Berry, 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 Berry ¡Viene, Berry, Berry! ¡Tiene hambre! ¡Le pega! ¡Ah! Berry tiene hambre ¡No, güey! ¡Ay, casi me caigo! Pobre Berry Nunca le dan de comer Pobrecito Berry, pobrecito Ay, yo lo siento mucho ¡No, Berry, no! Contra Berry, Andrés ¡Hágale, hágale, hágale, hágale! Berry ya me anda apagando, güey Contra Berry, pobrecito, Berry 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 ¡Buen niño! ¡Cálmate, hombre! ¡Eso, eso! ¡Ya casi! ¡Ah! ¡Hola, madafaco! XD ¡Aga, haga chif, haga chif, haga chif Digo, chif ¡Aaah! ¡X de aah! ¡Corre, corre, corre! Berry Buenas tardes, mucho gusto Berry Berry Ah, que lagazo, güey Berry, coño En qué momento voy a sacar a Berry en la... Estoy joya, güey Ojo al dato, ojo al dato Se me trabó el teléfono ¡Ah! Otra vez ¡Bendejo! ¡Otra vez, Berry! Berry Hayan yo sorprendido ¡Haya yo sorprendido! Otra vez Última Ya dije, ya dije, última Hace como... ¿Qué? ¿Dos veces? Aquí sí Bien, esta sí ya es la última Porque a Berry ya se le está subiendo Lo de lo crack a la cabeza ¡Berry! ¿Qué vole? Venga, pero Pobre Luis Todos los mata el pobre Berry Es que Berry Berry, quítate el pro Esa skin de... 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 De Steve Te pone muy admin Chupelo Digo, aquí no Mire ¡Ah! ¿Otra vez? Bueno Bueno, de veras Hasta aquí Así que, bueno chicos Espero les haya gustado Este pequeño videíto Que está muy cargado De puras bobadas La verdad Yo a veces no sé Ni qué subo a mi canal Pero bueno chicos Espero les haya gustado Este pequeño Video Y sin más que decir Los dejo con estos dos Manes Que son un poquito locos Este man Este man es admin Vale chicos Ahora sí Sin más que decir Espero les haya gustado Este pequeño video Que está muy 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 cortico Muy cortico Este pequeño video Y pues nada chicos Espero haya sido De su agrado Y nos vemos Hasta el próximo video Bye Ya Vámonos 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 Vámonos